30, izquierda 3 largas se cierra, para derecha 3 largas se abre, 80, izquierda 4 largas se cierra, 50, derecha 4 largas se abre, sobre el rasante, 80, izquierda 2, izquierda, se abre larga, se cierra 2 larga, se abre para derecha 3 larga, se abre, sigue a izquierda, 50, derecha 4 larga, se cierra 3, izquierda 3 larga, se cierra por túnel, 50, derecha 3 largas se abre, derecha 6, sobre el rasante, sigue a la izquierda, 30, derecha 3 largas se cierra, para no se ve o que ya pierde, izquierda, 30, izquierda 4 se cierra, 30, derecha 4 se cierra, para izquierda 3 larga, para derecha 3, se abre para izquierda 3 larga, 60, derecha 4 largas se abre, sobre el rasante, 30, derecha 4, para izquierda 3, muy larga, se cierra 2 larga, para 4 derecha larga, 30, izquierda 4, para derecha 4 larga, sigue a la izquierda, 50, ojo, derecha 6, ojo, derecha 6, izquierda 5, muy larga, para derecha 5 larga, frena, sí, a la derecha 60, no se ve o que ya pierde, izquierda, izquierda 6 largas, abre sobre el rasante, sigue a la izquierda, 150, no se ve o que ya pierde, izquierda, para izquierda 6 larga, derecha, derecha 6, salto sobre el rasante, 50, sigue a la derecha, 50, no se ve o que ya pierde, izquierda 6, para beta, para derecha 4, 5, 20, no se ve, ya pierde, izquierda, pero